Esto la vamos a remar, Humberto. No vengo solo, vengo con un amigo que lo va a presentar mi amigo el locutor. Así que yo conozco... Mirá, mirá cómo hago, como Mackey Jackson. Miré cómo pire, miré cómo pire. Pará que se va el teco, pará. Ahora sí, dale, dale, vamos. Hoy nos visita Hernán López Muñoz. La gran figura del tomba es nieto de Ana, la hermana mayor del grandísimo Diego Armando Manadona. Y atención porque los hinchas bodegueros dicen que tiene cosas del Diego y lo vacionan de pie en esta partida. Excelente, me encantó. ¡Bravo, Hernán! Señoras, señores, Hernán... Perdón, yo estaba en Mitre y él estaba... ¡Juega bien! ¡Muy bien! Buenas noches. Un aplauso para Ana López Maradona. ¡Bravo, no, no! Claro. Bueno, pero ahora la rompe en Godoy Cruz y los hinchas dicen, che, tienen cosas del Diego, ¿eh? Y tienen la sangre, es así. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Contento de estar acá. Sí, obviamente, como es de decir que son los genes, pero bueno, estoy contento de que capaz vean algo de mí en él, pero... Sí, tenés un piquecito, tenés algunas cositas, te parás parecido, tenés... Sos un jugador extraordinario. Y los hinchas del tomba están contentos. Te aplaudieron en el estadio en el Víctor Legrotagli este viernes, en el último partido. Te sacó el gato del drag y te ovacionó toda la plata. Todo el estadio, en realidad. ¿Ya sentís cariño con Godoy Cruz? Sí, sí, la verdad que, bueno, lo dije anteriormente, recíproco con la gente. La verdad que no me lo esperaba, que me aplaudan toda la gente, pero, nada, muy lindo, la verdad que... que es un mimo para el jugador, que la gente lo aplauda, así que, bueno, hay que seguir trabajando para que siga mejorando juntos. Y el gato te dio la oportunidad porque con Flores no tenías muchos minutos. Tuviste un par de partidos, pero el gato ya te dio la confianza definitiva. Sí, el gato ya desde el primer minuto me dijo que iba a tener la libertad de jugar, que no me preocupara a la hora de marcar, obviamente, con esa responsabilidad, pero sí, me dio todas las libertades para que dentro de la cancha haga lo que... con responsabilidad, como te dije, pero que sea libre mi juego. Lo han visto, ¿no? Claro, porque a Flores no le gustaban mucho los jugadores que jugaban bien. Por eso no lo ponía. ¿Cómo no le va a gustar un jugador que juega bien? Entonces, ¿para qué lo trajeron dos veces? ¿A quién? Dos veces lo trajeron a Flores de técnico. Ah, bueno. Entonces... El gato. Yo lo vi, ya te digo, todo un muy buen año en Central Córdoba de Santiago, muy bien. Lo veía porque iba, y de local, en el Estadio Madre de Ciudades, iba a haber Mitre y después, lógicamente, y después lo iba a ver a ellos, muy bien. ¿Vos tenés cuántos años, Hernán? 22. 22 años. Y debutaste a los 19, tenemos un gol ahí de Hernán, del debut, lo ponemos con relato y todo, ponelo. El debut en River, ponelo desde el principio, ponelo. Cuando debuta, contanos vos. ¿Esto fue contra Tigre? Sí. ¿Viene el centro de Gallardo? Sí. ¿Viene el centro de Gallardo? Sí. ¿Viene el centro de Gallardo? 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 Sí. Fui por las dudas, no te voy a mentir, porque... ¿Le queda bien esa camiseta? Pensé que le iba a agarrar a Marinelli, cuando veo que pasa, me queda ahí, bueno, no la definí. ¿Ganaste dos campeonatos con River? Se le cayó a Aguilera, se le cae la boca a Aguilera. No, él se le cae la boca y ahora habla. Le queda bien, acabas en el plantel, ¿no? Pará, pará, vos hiciste inferiores con River. Sí. ¿Y el Diego nunca te dijo, pará, nene, qué estás haciendo? ¿No te dijo nunca? ¿El tío no dijo? ¿Hubo una charla en el medio o no se metió nunca? No, él siempre me dijo que mientras yo juegue, él iba a estar contento, sea el club que sea. Ya apenas fui a River, fue lo primero que hice, fue contárselo. Mirá vos. Obviamente me dijo, no voy a hinchar por el club, voy a hinchar por vos. Pero él siempre estaba atento y siempre quería saber cómo me estaba yendo. Hernán, ¿sabés qué? Recién nosotros comentábamos fuera de cámara cuando sabíamos que ibas a venir y un poquito con los chicos comentábamos. ¿Qué cosas cambian? Sin nombrar las cosas que por ahí no gustaban del técnico anterior, pero ¿qué cosas cambian? ¿Qué cosas les transmite el gato que realmente es una máquina de sacar puntos? Y el gato nos hace las cosas simples. Yo creo que cuando un técnico fue jugador, cambia mucho porque sabe cómo manejarse con un plantel. Y él desde el primer minuto nos dijo que las cosas iban a ser así, que obviamente el fútbol está todo inventado, que tengamos la libertad y la soltura de jugar, que íbamos a tener la banca de él. Y nada, eso fue que nos dio a nosotros la confianza. Obviamente para el jugador la confianza es lo principal. Hoy se ve adentro de la cancha que jugamos con otra soltura, ya con otra predisposición. Pero bueno, cada técnico tiene su manual. No me gusta opinar de cada uno, pero obviamente... Mirá, yo les voy a contar algo a los muchachos. Estando en la platea de gimnasia, teníamos a los dirigentes ahí cerquita, Pepe Mansur, Alejandro Chapini, y tengo que haber visto fácil 10, 15 personas que se le acercaban y estoy seguro de lo que le decía en el oído a los dirigentes. Era esto, compralo, porque no lo voy a meter en esta, no lo voy a meter en esta préstamo, ¿está cuándo? ¿está a fin de año? Está diciembre, sí. Claro, y tu pase pertenece a River. Sí. Bueno, ahí los dirigentes tienen ese duro compromiso. ¿Sabés qué pasa, Chicho? Que no solamente le pasa a Boy Cruz con él en este caso. Le va a pasar Independiente con Arce, le va a pasar a Maipú con Santiago González. O sea, es muy difícil mantener. En el caso, alguien me dijo por ahí el otro día, a Vila no lo van a correr con plata, pero cuando el jugador viene y tiene otras expectativas de ir a otro club, si a él se le presenta una oportunidad, ¿de qué manera se los frena, digamos? O de volver a River, nomás, ¿no? Sí, yo les quiero decir que de Michelli, el equipo de Michelli, el plantel de Michelli, el cuerpo técnico, lo está siguiendo. Bueno, ¿quién no lo va a seguir? Pero bueno, 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 porque parece como que River no... Pero parece que es un fenómeno. Escuchame, si yo presto un jugador, lo que tengo que hacer es seguir. No seguís a todos los jugadores. Entendés lo que quise decir, dale, Humberto. No seguís a todos. Hernán, ¿te llamó alguna vez alguien de River ahora, de Michelli, te habló? No, no. Está en Godoy Cruz, muchachos. Claro, tranquilo. Y en una que me gustó de Hernán, en un partido, no sé si fue contra Racing, que estaba bien el equipo, y empezaste a arengar a los hinchas. Esa es de Diego. Empezaste a levantar los brazos, ¿no? Está Germán García acá, jefe de prensa de Godoy Cruz, que nos ha acercado nuestra visita. Y coincidimos, ¿no? Hacía la arenga con los hinchas. Eso también te lo transmitió el Diego. Sí, son cosas también que, con la euforia del partido, de que estábamos ahí, y levanté los brazos como para empezar a... Para que empiecen a... Pero está, escuchá una cosa, está bien, pero dejen de preguntarle por Diego. Él es él. Él ya tiene un apellido, él. Pero más vale. Déjalo, él tiene que hablar de él. Pero es que yo, escucháme, lo veo abrazado a Maradona. Él está haciendo su carrera. Mereza foto. Él está haciendo... Es joven. Poné la foto. Acuérdense, dejame terminar. Acuérdense. Cuando Palermo... No está bien hoy. Palermo fue a San Martín de Tucumán. A la Nacional B. Entonces tiene 22 años, recién inicia. Es bueno, siempre primera. Central Córdoba, difícil. Peleó el descenso, zafó. Pero ahora viene a Godoy Cruz, mucho mejor que Central Córdoba. Diferente de la ciudad, todo. Bueno, despacio. Ya va a llegar el momento que va a volver a River, fogeado, bien. Y de River no va a salir más. Es fácil, no lo van a enojar. No, pero me embola, porque siempre está... No, no, déjalo. Él es Hernán López. Punto. Déjenlo tranquilo. Le quiero hacer una pregunta a Hernán López. Punto. Y él está haciendo una carrera solo, rompiéndose el lomo solo. Déjenlo en paz. Pero si se me duda, que lo van a enojar. A ver, Fernando. A ver, recién decía de las cosas del gato. Yo te quería preguntar quién te había marcado en inferiores y si esa cualidad que tenés de que sos de los pocos jugadores que cada vez que le llega la pelota 70, 80% de las veces la tocás de primera. Sin ni siquiera pararla la pelota. Te llega y la tocás de primera. Eso te lo marcó algún técnico particular en inferiores, lo aprendiste de chico. Porque no hay muchos jugadores que juegan así, ¿eh? El potrero. Sí, me lo encontró mucho. Juanjo Borrelli, que lo tuve dos años seguidos y era una de las cosas que más me marcaba. De que el jugador habilidoso siempre tiene que hacer o uno de más o uno de primera para así empezar a ganar confianza en el partido y eso ya me quedó me quedó en la cabeza y trato siempre de que pueda hacerlo de primera y obviamente cuando tenga mano a mano apuntar pero siempre... No, aparte piensa siempre piensa en los delanteros. Yo me doy cuenta de eso también. Siempre estás buscando los chicos, vas para adelante y te sacás hombre encima rápidamente. Hay imágenes que estamos viendo que se sacan imágenes de jugadores muy fácil. ¿Qué te ha gustado de Godoy Cruz, Hernán? ¿Qué es lo que te ha gustado de Godoy Cruz y de Mendoza? Bueno, de Godoy Cruz principalmente grupo. La verdad que tenemos un grupo muy sano, muy bueno. Que bueno, tener un grupo así la verdad que es muy bueno. Y de Mendoza que es muy tranquilo, la verdad que me gustó desde siempre Mendoza. Y bueno, ahora trato de aprovechar y conocer pero la verdad que es muy lindo. Hoy te preguntaban a vos o te decían la diferencia de un técnico u otro. Yo te lo voy a hacer fácil. ¿Sabes dónde está la historia tuya? En la confianza que sale del vestuario. Punto. No la hagas más largo. Ahí está todo. ¿Me equivoco? Gracias. Ahí está la confianza. Muy bien. Muy bien. Ahora hagamos una cosa. Ahora vámonos todos. Quédate solo. No, pero que Hernán López Muñoz se siente en el lugar de él y lo entrevistamos al maestro. Exacto. Le hacemos preguntas a vos. Está bien. Hernán, lo quiero conocer un poquito más, Hernán. ¿De qué barrio sos? ¿De Buenos Aires, ¿no? ¿De provincia? Sí, no, de Capital. Ah, Capital. ¿De qué barrio? De Villa del Parque. Villa del Parque. ¿Y ahí te quedabas cerca para hacer escuela de fútbol qué? ¿A dónde arrancaste? Pacífico. Pacífico. ¿Ahí empezaste? Sí. ¿Y cómo sale lo de River? No, yo primero arranqué ahí a los cuatro años, jugando con la 98. Ajá. Y nada, fui creciendo al Melbao y arranqué. Primero fui en Argentinos. Ajá. Fui infantiles en Argentinos. Y en pre-novena me fui para River. En pre-novena. Hernán, ahí salen casi todos los jugadores argentinos, ¿no? Son todos nuevos, ¿no? Sí, sí. Claro, ahí salen todos. Pero ahí de Vega y Druze me parece que salieron de Pacífico. ¿En qué jugador te mirás? ¿A dónde apuntás? Porque tenés 22 años y imagino que te queda mucho camino y te quedan cosas por aprender. Seguramente, como todo, ¿dónde apuntás? ¿A dónde estás mirando? No, ahora yo miro mucho fútbol. Obviamente la Premier me encanta, es algo que miro mucho, que es un objetivo que tengo. Miro mucho a Bernardo Silva, a Odegaard, que son jugadores de mi puesto. De acá, bueno, obviamente a Juanfer cuando estaba en River. Mati Suárez, que son jugadores de ese calibre. Me gusta mucho Garro de Talleres. Miró mucho fútbol, así que siempre trato de... ¿Juanfi Garro? No, no, no. No, Garro, Garro. Que hizo los dos goles. Que hizo los dos goles. Que apareció en Instituto. Rodrigo Garro. Rodrigo Garro. O sea, te fijás en todos los jugadores que entienden el juego, que piensan, que saben, que entienden. Son pocos, ¿eh? Son pocos. Hablando de Garro. Como vos que entienden el juego. Así como te dije que vos sos un jugador de tocar de primera, Garro es un jugador de pegarle mucho afuera del área. ¿Cómo te llevas con eso? Porque todavía no te hemos visto esa faceta. No, yo sí, no, si lo vi. Bueno, por lo menos acá en Godoy Cruz, ¿no? Hacer algún gol de afuera del área. No, sí, es lo que vengo buscando. Me está pasando cerca, pero sí es una de las cosas que trato de mejorar, de quedarme con los chicos después del tratamiento, patear, el acostumbrarnos a generar eso, de pegarle media distancia para generar algo. Así que, sí, es un... Sigue la misma línea este chico. Fíjate vos que Garro es una copia de lo que es Dybala, Corrival, Espeidual, es una copia, fíjate, los dos de Instituto, ¿no? Claro, de Dybala. Y este chico sigue la misma línea. Son muy parecidos. Bueno, corren aquí iguales Garro y Dybala. Si te fijas. Vamos a mantener un poquito, les parece, vendemos y vamos a ir charlando. Estamos con Hernán López Muñoz. ¿Te gusta que te digan Hernán López Muñoz así, todo el mundo te dice así o es Hernán López? No, Hernán López Muñoz porque mi mamá si no... Si no te hubiera. Ahí está. Hernán López Muñoz. ¿La viste? Ahí está. bueno, vos podés decir Hernán López Muñoz para Donald, los cabos, bueno, vendemos un poquito. Arrancá, todo va a estar bien, deseamos que arranquen con la mejor energía este año como todos los años. Rey Max acompaña a Fútbol en el Bar. Muchas gracias, Rey Max. El Supe siempre está cuidando a la familia petrolera, por eso nos une para seguir creciendo. Además, el Supe apoya el deporte y el fútbol de Mendoza porque el deporte es un bien para todos. Mirá. En el sindicato de los petroleros de Mendoza seguimos velando por los trabajadores y trabajadoras del sector. Estamos orgullosos de seguir mejorando para nuestros compañeros petroleros. Supe Mendoza junto a Fabián Vallés, secretario general. Supe Mendoza sigue liderando la lucha para el bien de sus trabajadores. El mundo del regalo encontrarnos en San Martín, Tunuyán, Rivadavia y Maipú. Bueno, aunque a Lombardito no le gusta, yo sí, porque la gente habla del sobrino, nieto de Diego Armando Maradona. Yo le voy a preguntar a Hernán qué charla tuviste con el Diego que te quedó grabada para toda la vida. ¿Algún mensaje que te dejó? ¿Algo que aprendiste de él? No, él siempre me decía lo mismo, que nunca cambie mi forma de jugar, que siempre vaya para adelante, que tenga esa viveza, que me destaca, que no frene nunca. Son cosas que, bueno, capaz, si me lo dice otra persona, lo escucho, pero como me lo dijo él, es algo que lo tengo muy marcado, son muchas charlas que tuve con él, muchos mates mirando fútbol. De chiquito, ¿no? De chiquito en la casa, en cualquier lado, con la familia Maradona. Sí, sí, ya era, era una costumbre, yo iba a ir a ver a mi tío. Exacto. Pero, pero bueno, me quedo con muchas cosas que hablamos mano a mano, que, bueno, obviamente, es un privilegio tener a, en la familia el mejor jugador de la historia, la verdad que... Y ahora la que le va a gustar a la familia. ¿Tenés hermanos? Sí, una hermana. Ah, hermana. Yo por ahí discuto con todos ellos, te voy a hacer una pregunta, ¿te gusta el potrero? Sí. Ah, claro. Sí, por supuesto. cerrá, terminá el programa. Hernán, estás de novio. Parece Mirta Alegrán. ¿Qué tal? Totalmente. Lo digo, no lo digo, no lo digo. Quiero que el hincha de Goducruz lo conozca más porque Hernán se va, se va a caer en Goducruz, Hernán. Yo tengo que hablar de los hincha en tomba. Pero pará, ¿a quién no le gusta el potrero? Vos me hacés reír. Pero porque no son de fútbol. A mí sí. A él le gusta. a él le gusta. a él le gusta el potrero. No, a él le gusta. A él le gusta. A él le gusta todo el potrero. A él le gusta. Perdón. Pero ellos son preparadores físicos. ¿A Aguilera le gusta más la picada El relator. Dani es dirigente. No conocen lo que es el potrero como conocés vos. O conocés vos. Y como conocés, yo no conozco, yo no jugué nunca en el potrero. Bien. Bueno, vamos a una cortita nada más. Lo saco un poquito, lo dejamos descansar a Hernán. Vamos a hablar del Atlético Club San Martín muy cortito. Quiero saber nada más qué pasó con el nuevo técnico. Ustedes manejaban información. No está más el Totti Arias. No tengo idea por qué se fue. Porque faltan dos ruedas todavía. Se fue o lo echaron. O lo echaron, yo traté de hablar con Totti Arias. ¿Qué te dijo Totti Arias? No, no me contestó. No te contestó. Bueno, pero me sé que no me contestó. ¿Sabes qué? ¿Qué querés que te diga? Es sincero. Basta de mentir. Por Dios, basta de mentir. ¿Querés en el WhatsApp? Yo traté de hablar con Berkan. Te quiero. Te quiero. Pará, pará. Pato, te escucho. No sé lo que cuentan cuando le va bien y cuando le va mal. Escuchame. Pará que el Pato tiene información. El Pato tiene información. Yo hablé... ¿Con quién hablaste vos? Hablé hace rato con el presidente de San Martín. Otro mentiroso. No, no, no. Hablé con él. No, no, no. Yo no miento. Yo informo. El Pato. Damián Reyes, presidente. Gabigol informa. Sí. No se puede. La seriedad no se puede. Es fútbol en el bar. Es que lo hablás. Es que lo hablás. Hablé con el presidente. Voy a dejar dos o tres cosas. La primera. No sé si lo fueron. No lo tenían preparado ni se está hablando con nadie. Segundo. Una frase de cosas que estábamos hablando y me llamó la atención. La cantidad de técnicos que se ofrecen, muchachos. Me quedó clarísimo lo que son los técnicos, maestros. Bueno, no. ¿Qué te dijo? Por favor, Pato. Y tres. Que sirvan. Que se ofrecen un montón. Hablaron con Reggie, por ejemplo. Reggie dijo no. Por su hijo, toda la historia. Ahora, la sensación que tengo yo, porque esto no es información, porque hoy no hay nada definido, es que Magistretti puede ser el próximo Eldra. El próximo Eldra. Sí. Como en el Cruz. Quedarse. Si los resultados los acompañan... Mauricio Magistretti, que era el coordinador de inferiores. Claro, el central. Bien. Lo que pasa es que Magistretti no se quiere quedar. No se va a quedar. Por eso Eldra tampoco se quería quedar. Bueno, bueno, por eso. Les pido, por favor, silencio en todo el estudio porque llega la verdad de la milanesa. Y el señor, el maestro, Víctor Milanesi Comiso, tiene para decirle algo a nuestro público. Adelante, maestro. Presentamos la verdad de la milanesa. Que me digan es la esquina. Pero si no la ha preparado. No, no. Con cuidado. Fijate que no... Ya me metiste la presión. No, después nosotros vamos a la cancha. Me metiste la presión. Ahí está. Vamos, amigo. Este es ahí. Hola. Esto es para ustedes. Miren con la suavidad que hoy hablan. No con... Eso quita la profundidad. Dirigentes, técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. 160 expulsados en inferiores. 80 la semana pasada. Esto lo venimos cantando de hace un año y medio, más o menos. Yo no quiero culpar a nadie. Me gusta la cámara. Pero todos tienen culpa. Y este otro acá, agilada. ¿Me entienden? Esto es un tema muy serio. Porque esos chicos que hoy tienen técnicos que nos mandan a pegar. Gente que no los tiene en cuenta. Los padres. Todo el mundo es un desastre. No tomaron ningún recaudo. Señores de la Liga, para hacerla muy corta. Si ustedes no hacen capacitación en gente para dirigir divisiones inferiores, no va a salir de ningún lado. Ustedes tienen que entender que lo que está pasando ahora en inferiores viene un año y medio. Y va a terminar grave. Ustedes tienen que capacitar para que haya cultura, educación, fundamentalmente, y algo muy importante. Si no hay formación, no hay competitividad. Les pido, por favor. Por favor, por favor, por favor. Gracias, maestro. Gracias. Pará, le vamos a preguntar a Hernán López Muñoz si alguna vez lo han expulsado. ¿Te han sacado tarjeta roja? Sí. Sí, es parte del fútbol. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, no, para que cuente por qué. ¿Por pegar? ¿Por protestar? No, porque quise pisar la pelota y se tiró a barrer y quedé con el pie arriba. Y lo pisaste un poquito. Sin querer. Pero sos de protestar porque notamos que hay muchas... 160 expulsiones en una fecha acá en el fútbol mendocino. Tremendo. De técnicos, todo. De técnicos. ¿Sos de...? ¿En una fecha? Sí, en una fecha. 160 expulsiones hubo. Bueno, le aviso a maestro, la liga va a capacitar. Hoy lo informó. Van a capacitar. Y va a tomar medidas. Siempre llega tarde la liga. No, bueno, no, no. Pará, pará, pará. Pará, pará, Dani. Porque siempre la liga, la liga, la liga. Y sí, y todos quienes... Encarguémonos en los clubes a ver formación porque están hinchando todos los días con ganar, ganar, ganar. Y a los pibes tienen que formarse, no ganar. Bien. Pórtenla con eso. Pará, pará, pará. Hablás que así yo voy a ir con mi amigo López. Maestro, un segundito. Vamos a compartir los goles. Los goles, los tres mejores goles de la semana, ¿eh? Elegidos por la producción. Son cinco. Ah, vamos con los cinco. Dale, vamos. Los mejores cinco goles. A ver. Vamos a hablar de la llena. Ponle, ¿eh? Ponle el ritmo. Mirá que Hernán Bególes, ¿eh? Franco Cáceres. Buen goles, ¿eh? De Chicago. De Chicago, exactamente. Con nuevo técnico le ganó Almirante Ground 3-0 y sacó un buen resultado el torito de Matadero. Bien, Rayo. Vamos con el cuatro. Rodrigo Bogarín. Este es lindo gol. Rosario Central 2, Defensa Justicia 1. No, bueno. Es que no te han puesto el de Allende, me parece. A ver. Son capaces de ponerlo. No, no, el de Allende tiene que estar. ¿Cómo no va a estar el de Allende? No, si no nos viene más, Hernán. A ver, pará. Ah, Juan Pablo Álvarez. Sí, lindo gol este. Lindo gol. Me llena el ángulo. Tremendo. Empate de Colón y Barraca Central 1-1. Sí. A ver. Sí, lindo gol. Sí, lindo gol. Qué golazo. Bueno. ¿Y el 1? Y el 1. A ver, el 1. Lucho Estuario. Ah, la producción no ve nada. Viene el clásico. El inoxidable. El clásico de Porto Alegre. Claro, estamos hablando de... El inoxidable. Muy bien. Bueno. ¿No te gustó? Hernán, ¿qué le podemos prometer a los hinchas de Godoy Cruz? A los hinchas del Tomba que se han dado cuenta que el equipo puede jugar al fútbol y puede sumar puntos y que se mete ahí en zona de clasificación. ¿Qué se le puede prometer? Nada, que estamos bien, que queremos seguir así, que confíen en nosotros, que vamos por buen camino, obviamente con nuestros errores y nuestras virtudes, pero que disfrute, que vamos a hacer cosas lindas. Bien. Bueno, recién le preguntamos, ¿está de novio Hernán? ¿Ha venido acompañado? No, viene con mi hermana. ¿Es su hermana? Ah, muy bien. ¿Ha venido la hermana? ¿Por qué está soltero? Un aplauso para la hermana. Claro, no lo comprometamos. Muy bien. Bueno, 22 años, soltero, jugar de fútbol, chica. Claro, no sabemos que está soltero, no lo ha dicho. Está soltero, está soltero. No aprendas de él, 40 años, con ese saco, soltero. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Todo lo que dijo, todas las características que dijo de él, le gustaría tenerla a él. Claro. El famoso, 22 años, ¿me entendés? ¿Cuál es tu sueño? Para, ¿cuál es tu sueño? Vamos a aprovechar eso. ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu sueño? Obviamente, como todos jugadores, estar en la selección es uno de los pasos importantes para la carrera de un jugador. Obviamente, después jugar en Europa, que son, creo que le preguntás a cualquier jugador... Dijiste la Premier recién. Te gustaría la Premier. Pero son cosas que hay que trabajarlas con esfuerzo y dedicación. Yo creo que uno si lo puede soñar, lo puede lograr. Así que, bueno, vamos por esos pasos. Bien. Vamos a hacer un agradecimiento. Agradecemos, por supuesto, los que nos ayudan siempre, que hacen mucho esfuerzo para también ayudar al fútbol mendocino. Porque un programa de fútbol en Mendoza, en un canal mendocino, es para los hinchas de nuestra provincia. Agradecemos también a Living Design, a Metalum, que nos dieron los muebles de esta hermosa escenografía. Han colaborado en este... Y aparte trabajan muy bien y son muy profesionales. Les mandamos un abrazo grande. La picada de azufre, acá en la Petonal. Y San Martín, tremenda, riquísima. Ya en ese día nos quedamos a comer un poquito. Y como siempre, a Talle Grande, que está vistiendo nuestro compañero. Miren. Gracias, Talle Grande. Talle Grande, le metió un saco hoy día al Patito Aguilera, impresionante. Increíblemente vestido Gaby. Y a Urbano, que me viste a mi lado. Gaby Gol. Gaby Gol. Claro. Ahora, ¿qué? Me quedó una, pero hay una pendiente. Sí. Flores dijo que Godicruz tenía como objetivo sacar el 50% de los puntos. Lo tiró en una conferencia de prensa. El técnico ahora que está ahora, el Gato, ¿les dijo lo mismo o cambió el objetivo? No, porque tiene vestuario. El Gato es un fenómeno. A ver, ¿qué dice Hernán? No, no. El Gato quiere que sumemos, que juguemos bien. Y que después, obviamente, eso con el paso de los partidos se va a ver. Pero, Bernardo, nuestro principal objetivo es ir a las copas. Es lo primero que hablamos cuando agarró el Gato. Muy bien, ahí está. Muy bien. Clarito. ¿Están prendidos? ¿Están ahí? Antes jugaban al fútbol. Antes jugaban a los pilotos. No, lo que pasa es que te voy a explicar una cosa. No todos los técnicos que tienen vestuario saben. No te confundas en eso. Porque hay muchos que tienen vestuario y son horribles. Bueno, yo tengo una última muy corta y nos vamos. A los filósofos, que de 10, 2 aciertan, 8 o no. Por eso que el potrerio, el vestuario, déjalo ahí. Eso lo dice para salvar a alguien. Ya que yo conozco varios que tienen mucho vestuario y fracasaron. Y fracasaron. Algo muy breve, algo que nos llena de curiosidad a muchos. Ese cuerpo técnico bodeguero, Oldrán, Nicol Medo, Ibañez, ¿cómo se distribuye la tarea? ¿Hablan todos en la charla? ¿Cómo es? ¿El ruso? Sí, tratan cada uno con su función darnos esas ideas que tienen. Comparten. Sí, sí. Tratan de no pasar uno por encima del otro. La verdad que para nosotros tener a un cuerpo técnico que se identifica muchísimo con Gode Cruz, que son ídolos y que nos inculcan ese sentido de pertenencia a los que no somos de acá, la verdad que es muy bueno y nos genera mucha confianza el saber lo que piensan ellos, que son ídolos en el club. Así que la verdad que tenerlos es un privilegio. ¿Sabés la ayuda que tenés, Hernán? Que Olmedo, Marcucci, el gato, juegan muy bien al fútbol. No sé lo que le tenía que haber preguntado, una cosa que me acordé ahora. Ya estamos, eh. No se puede. No, está bien. Mil kilómetros para 20 minutos. ¿Qué pasa? A ver, dale, dale, dale. Tú viste un técnico europeo, porque Balbo era técnico europeo. Claro. ¿Notaste algo? ¿Viste algo diferente en él que dice en Europa, viene de Europa? ¿Te sorprendió algo de él por haber vivido tanto tiempo en Europa a los nuestros? Buenas preguntas. Sí, la verdad que sí. Ya el primer día nos implementó su manera de ver el fútbol y su manera de cómo quería que juegue el equipo. La verdad que, no te voy a mentir, para todos era un experimento, porque más allá de que Abel fue lo que fue como jugador. No venía dirigiendo, venía con Julio, que Julio era totalmente distinto porque venía del básquet y la verdad que nos sorprendió mucho, para bien. Nos hizo entender muchas cosas del fútbol que capaz nosotros no veíamos y sí, yo... ¿Y en el trabajo notaste que había cambios a lo que venías realizando acá, con técnicos de acá? Sí, sí, porque tenía una forma de trabajar muy buena y sí, se notó, va, desde mi punto de vista se notó muchísimo. Bueno, Hernán, te agradecemos por haber venido, gracias a vos, a tu hermana que te acompañó, a Germán García, al Departamento de Prensa del Tomba, que siempre labura muy bien. Y gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Hoy estuvo en el piso un gran jugador de fútbol con un excelente presente, sangre maradoniana y dirigido en su momento por Gallardo. O sea, ¿qué más podemos pedirte? ¿Qué más podés pedirte, Hernán? Impresionante. Un aplauso para Hernán, che. Vamos. El abrazo para Freddy Funes, que se queda siempre con nosotros. El lunes que viene lo tenemos acá, a Freddy Funes. Chau, muchachos. Chau, chau. Nos vemos.